Yo soy Gordo Yo soy Kenjo Yo soy Taylor Bienvenidos a mi detrás de cámara Perros Estamos aquí en Playtime Venimos a trabajar Vamos a hacer extras en este pedo Ya saben, ya conocen a Tay, nuestro amigo Entonces venimos en un pedo noventero Chincha todavía no se cambia No, me tiene como que caracterizar y todo el pedo Exacto, vamos a ver que tal queda este cabrón Pues ahorita nos vemos perros, ¿va? Va Ah, no mames ¿Qué pedo, güey? Hermano, qué onda, ¿cómo está? Mucho gusto Este brother es el que me hizo todo el styling Total noventas Justamente quisimos jugarle con este pedo arriesgado Se amarra que fuera así en corte Largo, obviamente, con los detalles rotos Y justamente poner esta onda de la camisa Super, super a los noventas Entonces, pues, ¿quién más que lo porta? Este cabrón super, super a la altura Toda la onda Casimir, les vamos a poner aquí sus redes Casimir MX Este sería el principal Aquí va a estar ¿Va? Órale Llevo un rato mirándote desde el otro lado Sé que vienes acá Directito a bailar Yo sé que tú tienes novio Y que no te respeta No sé más Pero por qué Dicen que eres coqueta Coqueta se va Coqueta se fue Ella va pa' otro lado Dejo al tipo enamorado Coqueta se va Coqueta se fue Es que lo que pasa Que tú no la ves Siempre me das un poco más Yo subo lento pero tú bajas más Esta es la oportunidad Mezclemos diversidad All right Ella sabe inglés También francés Por eso conecta con to' aquel que la ve Tiene más en lo que ves Latina que baila como de Zimbabue Ella sabe inglés También francés Por eso conecta con to' aquel que la ve Tiene más en lo que ves Latina que baila como de Zimbabue En lo que tarde en llegar Hagamos un compás No mames Wey ¿Cómo estás? La verga Wey Estoy muy cansado O sea, no es así No necesito bailar la rola completa No mames Pero como 10 veces la hemos bailado Y toma Hacer un video musical es más complicado De lo que parece Así es Pero ahorita van a ver ¿Qué pedo? El video sigue Al parecer este es el 20% del video Del video A ver, voy a ver tomas de coches también Para que no se cansen No puro reggaeton No, no, no Y también unos jueguitos ¿Te gusta estar coches? No Va a estar bueno Mira nada más Unas chuladas Aquí está el team Team 90's team 90's team Buen style Me gusta su style Sí, wey Muy wey Miren el Ustedes eran vatos de los 90's Sí, wey Yo reencarro Wey Mori joven Wey Vi de la generación esta de los 27 Wey De hecho, Kurt Cobain fue mi cuatazo Yo era tu carna Sí, súper, wey Sí, súper, wey Qué chiste, wey Qué chiste, wey Qué chiste, wey Qué pedo con que casi nos matan Ya sé O sea, nos hicieron sacar con el vaporizador Así como si fueran efectos especiales de humo Pero vaporizador de tabaco De cigarro eléctrico No se malpita Cigarro eléctrico Ajá Pero neta nos así Otra toma Otra toma Para sacar humo Pero saquen más Pero saquen yo así No estábamos muriendo culero Sí, yo estaba vomitando casi Yo casi vomito de toser Estuvo horrible Pero está muy chido Ahorita ya vamos a ver qué comemos, wey Porque tengo mucha hambre Sí, yo también Hemos parado muy temprano Pero nos vamos a ver qué show Suerte nos vemos Sí, ahorita nos vemos Ustedes alguna vez han visto el mame de la botella que cae parada Soy una verga Se la voy a poner en la cabeza Sí, wey ¿Qué madurez la tuya? Miren, pues estamos aquí Grabando el video de Taylor Díaz Y pues sí Estoy explicándoselos desde una patineta Porque pues esto es Aterrequis ¿Qué pedo perros? Pues ya vieron que di la introducción a la segunda parte de este video Pues en una patineta acostado Y dije ¿Por qué no una carrera contra el gordo acostado en una patineta? Este es mi terreno Siempre he sido un scato nato Me decían el Tony Hawk mexicano Wey, la vez pasada me decían Mira, mira, graba mioli Graba mioli Wow, eso fue triste No, los dos compartimos que nunca supimos andar en patineta Solamente podía andar en Rickstick y este wey igual Pero bueno, vamos a hacer la carrera Team Gordo vs Team Chencho Yo soy Chencho Yo soy Gordo Y esta es la carrera de patinetas como parados Una, dos, tres Eso no se varía Eso no se varía Eso no se varía Era con un sol en balón Era con un sol en balón ¿Gané? Pues aquí, no Aquí frente a ustedes y frente a cámara Gané Incluso con sus trácalas Porque nada más era el impulso de los pies y de las manos Wey, con la carrera, este poste ¿No es cierto? Sí, lo dijimos con Alan Ajá, donde sale en cámara Gracias Gané Ponme una coronita Gané yo Gané yo obviamente, gracias Nada más porque se cortó Pero se vieron las nalguitas del gordo Ah sí, me jaló O sea, neta ese nivel de trácalas llegó Que me jaló y me bajó el pantalón Wey, ¿qué te digo? Para ganar hay que hacer lo necesario Tenemos aquí a Bob el Constructor Oye, oye Chencho Le digo a Taylor Wey Que si te caes de la escalera Caerías así I, 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 I Puede ser Tenemos nuevo director de arte ¿Quién? No es fácil Creo que Chencho ya no es youtuber Ahora soy staff de arte Staff de arte De videos musicales Asistente Asistente de dirección de arte Y ya Tey me dijo Que me va a dejar dirigir un video Este pedo va a estar chido Están montando una buena escena Podemos co-dirigirlo A ver, creo que no te hemos presentado a ti Miren a la mente creativa Detrás del video Alan Me dedico a dirigir La neta Pues ya le quiere quitar la chamba aquí Chencho Le está pidiendo que nos dejen dirigir el próximo video Le voy a dar unos consejos Pero seguramente lo va a ser chido Aquí, donde quieran Chiencho ¿Qué pedo? este era nuestro pepe nos lo robaron y nos quitaron el protagonismo y cuando veas este video te lo vamos a dar un aveo tu próximo video un aveo te lo vamos a dar por quitarnos nuestra chamba la caribita desde un principio se dijo ustedes dos van a llegar y me van a tocar el cristal y me van a decir que pedo pero nos los quitaron ni pedo y todo por este wey pon el clip del wey patinando se llama Godoy no lo sigan wey 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 creo que Taylor anda enfermo le dio la rigida le dio la tiesa al cabrón si en esa escena seguro le dio la rigida estuvo un poco caña en eso bueno adios pues adios nak el Kevin llega todas las mañanas cuéntame de como son tus alumnos de tercero A son tremendos así porque porque el Bryan siempre llega con su cuchillo y se lo tengo que estar retirando y dice mira esto no es para niños oye oye que le dices a la mamá del Bryan yo haya hecho cita y cita y cita y la señora no se muestra y de verdad no se muestra es que no trabaja en copel creo no tiene tiempo para cuidar al niño y por eso el niño está como así ¿Ves? ¿Ves? Buena actuación ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves?